Mi nombre es Aracaicedo Ejatsu Ennomoda, del Resguardo Indígena de Carlos Sama, Departamento de Nariño, Etnia de los Pastos. Quiero enviar un saludo de hermandad, lucha y resistencia. En estos momentos difíciles nos colocamos en las manos de Dios y nos unimos en fortaleza y optimismo. Somos tejedores de amor y esperanza, defensores de la vida. Por nuestra Pachamama, usos y costumbres, visión, cosmovisión, seguiremos luchando por un mejor mañana. Por favor, quedémonos en casa.